Para el presidente de FEDEGAN seccional Nariño, Fabio Trujillo, tras el último paro camionero, en el departamento los pequeños y medianos productores de lácteos perdieron hasta el 45% del mercado que existía en el suroccidente del país. Trujillo aseguró que recuperar este mercado será muy difícil. No es fácil recuperar el mercado y no es fácil recuperar la dinámica de las empresas. Nosotros creemos que debe haber un diseño de una política pública de apoyo a las pequeñas y medianas empresas nariñenses que transforman la leche en Nariño porque finalmente han sido un fusible que nos ha permitido aguantar en los paros. La capacidad instalada de transformación que tengamos en el departamento de Nariño va a ser muy importante. Cada vez que hay un paro pensamos en que no debemos ser exportadores de leche cruda, debemos ser transformadores de leche y cada paro nos ratifica esa necesidad. El líder gremial insistió que a pesar de que estas pequeñas y medianas empresas son conformadas por familias enteras, la situación económica es muy difícil debido a las grandes pérdidas que dejó el paro camionero y cuyas secuelas apenas se están reflejando. Tenemos unas pérdidas que no son fáciles de cuantificar y son muy importantes. Las industrias nariñenses, hablo de las pequeñas y medianas industrias, tuvieron que retener mucho producto y eso las ha llevado a unas dificultades financieras como no ha habido en otras ocasiones. Hoy el peligro nuestro radica en fundamentalmente que nuestras empresas no están bien y además perdimos mercados en el norte del país. Es una pérdida que no es fácil de cuantificar pero que es inmensa. De manera que ahí está nuestro problema en este momento. Gracias.